¡Acción! ¡Ey! Bájame la luz que yo soy la estrella aquí Y les voy a contar una historia Estaba... ¡Corte! No se imprime todavía ¡Acción! ¡Ay, la tapita! ¡Acción! 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 ¡Acá! ¡Acción! 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 ¡Aн't mind! ¡Action! ¡Anímicos! ¿Quién crees que Luis es el más guapo? ¿Quién crees que Mario es el más guapo? ¿Quién crees que Mario es el más guapo? ¿Nila? ¿Dime más, tío? ¿Quién crees que Mario es el más guapo? ¿Quién crees que Mario? ¡Gracias! 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 Creo que no vamos a poder dormir. Pero bueno, así es Spondylus. Con cafecito. ¿Qué ha sido lo mejor de estos Spondylus para mí? que he dormido más, he podido dormir Yo soy algo tímido de lo que quieras Álvaro ¿Qué? No soy Álvaro ¿Te arrepientes de no haber estudiado Derecho? ¿Me sensas un monito? ¿Te arrepientes de no haber estudiado? ¿Te arrepientes de no haber estudiado? ¿Qué me sensas de no haber estudiado? ¿Me sensas un monito? ¡No! ¡Gracias!